¿Qué tal el último día de rodaje? Carmen, GM, increíble mi amor, la verdad que una experiencia totalmente subreal, nunca nos imaginábamos, o sea, nos soñábamos que haciendo algo en la televisión, alguna película, pero nunca así de grande en pinche Disney Plus mi gente, eso es una locura. Y pues la verdad la pasamos, hoy día fue un día más chill, hicimos últimas tomas que tenemos que hacer, el que más tuvo trabajo hoy día fue el Richugi, que tuvo que hacer unas cuantas tomas que le faltaban, pero de ahí, nada, Nuno, increíble, el director de toda la serie, trajo un equipo como les puse en el post que hice esta tarde, un equipo increíble. Super profesional, así que se pasó buenísimo.